Mi nombre es Alexander Gaviria, vengo de la ciudad de Cali, Colombia, estoy participando en el octavo curso de taller internacional de justicia hídrica. El curso me parece de vital importancia para los que venimos trabajando en torno a los conflictos que se desarrollan alrededor del agua y del territorio de la tierra. Me pareció muy interesante haber participado en este curso porque la metodología nos permite adquirir conceptos básicos para desarrollar y aplicar en los diferentes conflictos, pero adicional a esto, el compartir con los otros cursistas también es un elemento adicional, un plus, una ganancia que nos permite también desde esas diferentes visiones, desde esas diferentes culturas y realidades de estos países participantes abordar las preguntas y las soluciones en torno a los conflictos del agua. Mi nombre es Lucho Queco Trado, vengo del departamento de Puno y soy cursista del octavo curso internacional de justicia hídrica que se está llevando acá en la ciudad de Pusco. Mi nombre es Freddy Viñales, vengo de Chile, del norte del país, un área desértica en donde los problemas del agua son centrales para poder pensar el futuro de la vida, la gente que ahí habita. Por lo tanto, la experiencia aquí en el curso ha sido fundamental para poder integrar ciertos conocimientos que espero puedan servir también a las organizaciones con las que trabajo hoy. Lo más interesante de estas dos semanas en Cusco, el trabajo realizado en campo, digamos que la metodología estaba planteada en términos de visitar cinco casos diferentes en la cuenca del río Jatumayo. Y a partir de esta visita, de estas cinco divisiones, se pudo después de las visitas realizar un trabajo articulador e integral de los diferentes problemas que conforman ya una problemática puntual de la cuenca del río Jatumayo. Esta práctica nos permitió también desarrollar un poco y aplicar los conceptos vistos en el curso. Mi perspectiva o mi punto de vista sobre el curso es que se han desarrollado temas muy interesantes sobre este tema, justicia hídrica, netamente, ya que se tiene acá en Perú conflictos diversos en diversos ámbitos a nivel nacional. Lo más importante del curso, para mí al menos, ha sido la experiencia y poder compartir con personas de otros países, con otras organizaciones, con realidades sumamente diferentes, pero muy similares en relación a los conflictos que deben vivir. Eso me ha permitido abrir mi perspectiva, en realidad, frente a cómo enfrentar los problemas del agua. Y, sobre todo, sobre todo, pese a la distancia, sentirnos acompañados en la lucha, digamos, que tenemos con estas organizaciones. La amistad ha sido increíble y eso se valora mucho. Concerniente al tema de justicia hídrica o relación de los recursos éticos, cada país ha mostrado esas experiencias que tenemos a nivel internacional y se puede decir en el mundial que tenemos un gran problema con respecto a este tema. El caso de la cuenca Jatumayo me pareció muy ilustrativo, por lo menos en el aprendizaje que hemos vivido acá. Para poder aplicar los conceptos de justicia hídrica y otros, como interculturalidad, poder, acumulación, que son realidades que se ajustan perfectamente a las problemáticas que vivimos en todos nuestros países. Frente al contexto donde realizamos el curso de talento internacional, frente a la cuenca Riva Tomayo, frente al Perú y Cusco mismo, me voy muy agradecido. Realmente creo que esta comunidad andina es realmente mágica, es inspiradora y nos llena de alientos y de amores para seguir adelante en nuestras luchas. A nivel de experiencia, con todo lo que se ha podido ver dentro del curso, se ha visto de que al menos en las organizaciones falta ese fortalecimiento que se ha notado, ¿no? y que también las mujeres tengan un mayor momento de participación, ya que son una influencia desde nuestros hogares y también una influencia bastante fuerte a nivel de toda la sociedad. Sea a nivel nacional, también internacional, eso es lo que se ha podido ver. Sí, lo reflexionaba con algunos amigos que hemos hecho acá y de vuelta a mi país, sinceramente me siento menos solo, menos solo luchando por mejorar la vida de las personas y sobre todo mejorando el acceso que ellos pueden tener al agua, sobre todo en un lugar tan difícil, tan desértico y tan árido como el que me toca vivir a mí. La mina se roba, el agua se no roba la vida. En Ecuador, las mujeres se organizan, defienden el agua y todo lo que pisan. En Colombia, las venas, donde estrancan sus represas. Panamá, por barro blanco, se organiza, persista y pelea. Iso, coja, coja, cojo, coja, 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 coja. Por justicia y vías libres, la patria grande resiste. Juntas, reunidos, pararemos en enlc. Iso, coja, cojo. ¡Oh, oh!